de la persona con discapacidad con nadis. Seguimos disfrutando de este verano con buena actitud, pero sin olvidar los protocolos de bioseguridad. Y hoy en el bloque sin límites vamos a presentar a Pilar Jauregui. Pilar ha sido reconocida como la mejor para badmintonista a nivel nacional y ahora se prepara para el mundial de para badminton que se celebrará este año en Tokio, además de los próximos juegos paralímpicos en París 2024. Ella nos contará acerca de su interés por el deporte y sus arduas sesiones de entrenamiento. Adelante con Pilar y con la nota. Bueno, Pilar es una chica muy dinámica, muy obsesiva con sus metas. Siempre logra lo que se propone porque es muy responsable y muy delicado. Y en la casa es la alegría de nosotros. A Pilar lo conocí ya practicando badminton. Ella hacía badminton mucho antes que yo esté a cargo. Es una chica muy trabajadora, le gusta estar entrenando siempre y eso le ha dado los frutos que tiene ahora. Por ella, si es posible, vive aquí en el coliseo y entrena muchísimo. Entrena unas seis, siete horas diarias. Creo que a cualquier deporte que haya o tenga oportunidad, yo doy todo. Creo que es el espíritu deportivo que tengo. He participado en distintas disciplinas, he probado casi de todo. Creo que recuerdo con natación, como todos, uno de los deportes que te ayuda a habituarte, que te ayuda a rehabilitar. Después hice tenis de campo, básquetbol, decía ruedas. Intenté también atletismo hasta que llegué al badminton. Ella nunca pensó llegar tan lejos y con el esfuerzo que ha trabajado, con la dedicación, con el apoyo de la federación, ella está muy orgullosa y nosotros igual de lo que ha conseguido por el Perú, ¿no? Ella es la mejor badmintonista 2020-2021 en Wiltshire o en general del grupo de chicas que hay en el Parabandium, ¿no? Es un premio al esfuerzo, es una motivación y es algo simbólico y les motiva siempre a seguir trabajando, ¿no? Para nosotros fue todo un reto que nuestra bebé creciera y se independizara, ¿no? Y como ella ha destacado en el deporte profesional, obviamente tiene que comportarse como una profesional. Entonces, este, tuvo que irse a internar a la Virena porque ella es una deportista calificada. Estoy muy orgullosa de lo que he logrado, he trabajado muchísimo para eso, pero igual, los Juegos Olímpicos me dejaron con una sensación de que puedo dar mucho más. He entrenado tanto, tanto, la verdad que muchas veces triple horario, muchas veces cansada, muchas veces con dolor, y llegar al momento y que te toque un cuadro difícil y yo di todo, ¿no? Pero cuando yo veo en las imágenes ahora que, por ejemplo, reviso los videos, pareciera que no estuviese haciendo nada, ¿no? Y eso me da cólera, pero a la vez también me da mucha pica para poder entrenar. Todos los días me despierto con eso, ¿no? De que tengo que entrenar mucho más fuerte, que se viene más adelante, más planes y, bueno, pero igual estoy orgullosa porque una de las metas que que yo buscaba es ser atleta paralímpica. Lo empezamos ahora, ya mismo empezamos el calendario, empezamos los primeros días de marzo, en competir en en Victoria, en España, después estamos una semana y nos vamos a la otra semana en en Murcia, Cartagena, que vamos a también otro campeonato. Y, bueno, esto todo es sumatorio para el mundial, para poder clasificar al mundial, para poder clasificar al... a los nive... a los torneos de nivel uno. Empieza nuevamente la carrera olímpica. El objetivo a largo plazo es París 2024, ¿sí? Este año tenemos el mundial, ¿sí? Tenemos que participar en algunos eventos para poder clasificar. Ahora, por ejemplo, está séptima del mundo y tiene que estar dentro de las doce para poder clasificar, ¿no? Ese es el objetivo de este año, ¿no? Sé que va a estar difícil porque ahí no es como que van dos de cada país, ¿no? Ahí van todas. Va a ser un cuadro bien complicado. Estoy pensando que en esos doce... doce atletas estar ahí dentro y hacer la pelea. En redes sociales estoy como Pilar Jauregui, en Facebook como Pilar Jauregui para Atleta. Ahí publico todos mis días, mis entrenamientos, cuando estamos en torneo, los resultados. En realidad, trato de compartir lo que paso en el día, ¿no? Sobre todo los entrenamientos, yo creo que... o las competencias. También quiero agradecer a la federación, al IPD, a las empresas privadas que van ayudando a los paradeportistas, ¿no? Porque antes yo no veía mucho apoyo en los paradeportistas, pero ahora ya veo mucho más soporte en todos los paradeportistas, en todos los deportes. Y, bueno, también agradecer al Team UNASEM. La gente talentosa y que es responsable, que se dedica, lo puede conseguir todo, ¿no? Y ella nos lo ha comprobado y nos lo sigue demostrando día a día. Y espero que sea siempre un ejemplo para todas las personas que creen que tienen un problema, una dificultad, para que sigan saliendo y sobresaliendo por encima de todo. La queremos mucho. Es una deportista que admiramos. Es un ejemplo a seguir de muchos deportistas, tanto en el badminton y en todo el movimiento paralímpico, ¿no? Y nada, que siga motivada, siempre siguiendo sus objetivos, ¿no? Y nosotros siempre vamos a estar para apoyarla. Pilar, hemos seguido tu carrera, eres un ejemplo a seguir por muchos jóvenes. Te deseamos lo mejor, eres luchadora, te esfuerzas al máximo y yo sé que estarás logrando tus metas y vas a seguir dejando el Perú en alto. Vamos a una pequeña pausa, amigos, y regresamos con más aquí en Sin Barreras. Aniquem, desde hace 22 años, uno de sus dos principales objetivos son trabajar por la rehabilitación integral de los niños quemados y el otro es generar una cultura de prevención para disminuir las lesiones por quemaduras. Flor, flor, árbol. Árbol, jardín, 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 parque, parque. Ya estamos de regreso, amigos, y hoy se encuentra conectado vía Zoom el doctor Raúl Rodríguez Vilca, presidente fundador de la Asociación de Ayuda al Niño Quemado, Aniquem, una organización sin fines de lucro que trabaja para prevenir las quemaduras infantiles, así como la rehabilitación integral de niños y también jóvenes con secuelas severas de quemaduras. Un trabajo que realiza Aniquem con estos niños y bueno, ya está con nosotros el doctor Vilca. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días, Gina. Soy Raúl Rodríguez, presidente y fundador de Aniquem, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado. Te agradezco por la entrevista y estoy aquí a tu disposición. Sí, doctor, hay mucho que conversar sobre este tema que es tan importante. Doctor, ¿qué acciones realiza Aniquem? Aniquem, desde hace 22 años, uno de sus dos principales objetivos son trabajar por la rehabilitación integral de los niños quemados y el otro es generar una cultura de prevención para disminuir las lesiones por quemaduras. Y en ese ámbito hemos trabajado bastante, hemos trabajado desde el año 2002 con un centro, hemos progresado estos 22 años, tenemos un local donde estamos que es propio y donde también tenemos otro pequeño taller en la ciudad del Cusco, en el cual venimos aplicando lo que se llama el modelo de atención Aniquem. ¿En qué consiste? En que al paciente quemado, una vez que ha salido de alta en los establecimientos de salud, se le brinda toda la rehabilitación integral, la cual consiste en la atención médica, psiquiátrica, psicológica, se le provee terapia física, ocupacional, las prendas de licra, las máscaras siliconadas cuando es necesario por las quemaduras de cara y todo eso de manera gratuita y por el tiempo que dura la rehabilitación, que normalmente en un niño es de dos años y medio y en los adultos es de un año. ¿Con qué frecuencia se presentan justamente estos casos de quemaduras graves, de los que estaba hablando en pequeños? En nuestro país, por ejemplo, ¿existen estadísticas al respecto? Gina, en nuestro país, las estadísticas nos dicen que a nivel nacional se queman 15 mil menores de 16 años cada año. De ellos, más de 250 son grandes quemados, es decir, que más del 20% de la extensión corporal se ha quemado y tienen compromiso de vida. Entonces, eso es muy grave. ¿Por qué? Porque en nuestro país vemos que en la distribución, ¿por qué se quema? El 60% son por agua. Y el agua, como ahora se considera a nivel mundial, de que la quemadura no es un accidente, la quemadura es una negligencia. Por eso ya no se habla de accidente por quemadura, sino lesiones por quemadura. Porque básicamente los menores de edad, y menores hablamos de 16 años para abajo, ellos no tienen conciencia del peligro, no tienen conciencia, la capacidad de juzgar, esto es peligroso, me cuido mi salud así, y o así. Aún en nuestro país, las principales lesiones y la distribución de lesiones son en un 60% por líquido caliente, un 25% por fuego, y el resto ya es variado entre electricidad, por contacto. Pero yendo al grueso del agua, que es el 60%, el 80% de esas quemaduras ocurren en la casa. Y son condiciones usuales, ¿no? Por ejemplo, la olla en el piso, la olla que está con bastante líquido caliente y está enfriando, entonces vienen los chicos y se caen, normalmente sentados, y tienen lesiones serias que a veces tienen consecuencias mortales. Además de que si sobreviven van a quedar con lesiones para toda la vida, y esas lesiones para toda la vida marcan, además del menor, también a la familia. Entonces eso lo podemos evitar si cambiamos esa actitud de que las ollas calientes no deben estar nunca con líquido en el piso ni en el suelo. Hay que ponerlas alejadas de los niños, yo creo que eso no depende de la condición económica, sino depende más bien de una actitud, de prevención del adulto frente a los niños. Así es, doctor. Y creo que cada uno de nosotros que está aquí en la tierra, que tenemos una vida, que vamos a veces trabajando mucho para salir adelante en todos los aspectos, pues tenemos una misión. Y esas personas que más también la tienen. ¿Algo más que quiera agregar antes de despedirnos, doctor? Sí, ahora que estamos ya casi por tener dos años de pandemia, y esto nos ha indicado que como género humano, como especie, tenemos un destino común, nosotros siempre tratamos de... estos años hemos sobrevivido, hemos logrado la sostenibilidad, y en eso yo quiero convocar a muchas personas, y hablaba del destino común porque una de las maneras que tenemos de trascender como humanos es ayudando a otros, sirviendo a otros, a otros que no los conocemos, y que gracias a lo que hagamos pueden tener una vida mejor. Entonces yo quiero invitar a las personas que quieran sumarse a este trabajo de Aniquem a entrar a la página web www.aniquem.org Hay un botoncito que dice donar, te indica las distintas maneras de hacerlo, y si no también, tanto a las personas como a las empresas, convocarlas a algo que es muy útil, que es a cuidar de los niños quemados, de los sobrevivientes, pero haciéndolo también cuidando nuestro planeta, que es reciclando. Nosotros tenemos un potente programa de reciclado que consiste en que las empresas nos donan el papel que tienen de desuso, cartón, artefactos eléctricos, llantas, aceite, hemos ampliado la gama de tal manera que ellos, que tienen que cumplir con una obligación de cuidar el ambiente, lo pueden hacer de manera formal a través de nosotros, y nosotros le damos un destino formal a esos residuos, y de ahí podemos ayudar a seguir solventando esta ayuda. Gracias doctor, de verdad un gusto haberlo tenido con nosotros, y hemos conocido más sobre este tipo, bueno, los diferentes tipos de quemadura que pueden sufrir las personas, especialmente a cuidar a los pequeñitos que son muy traviesos. Gracias doctor. Por supuesto Gina, yo quiero agradecerte mucho, agradecer la sonda de TV Perú, porque a través de tuyo podemos difundir uno, lo que hace Aniquem, la rehabilitación, hablar de prevención, hacer que tengamos una población más responsable, una infancia más protegida, y también de que esta herramienta que es Aniquem, que es de ayuda, ayuda tanto para los que donan porque se siente muy bien, como para los chicos que necesitan esta rehabilitación, pueda llegar a más personas. Muchísimas gracias cuando gustes. Gracias. Será hasta otra oportunidad. Estuvo con nosotros el doctor Raúl Rodríguez Vilca, presidente fundador de la Asociación de Ayuda al Niño Quemado Aniquem. Bueno, será hasta otra oportunidad con el doctor. Gracias. Un pequeño corte y estamos regresando con más aquí en Sin Barreras. La visión que tiene Retos es la inclusión plena del joven no en talleres protegidos o en trabajos protegidos, sino en empresas del mercado ordinario. Hola, soy Rodrigo Santillán y les cuento que yo he amonido a la campaña Dígalo con Respeto, Persona con Discapacidad. Ahora te invito a que tú también lo digas. Gracias, Rodrigo Santillán, para Nadador Nacional. Rodrigo también se unió a la campaña Dígalo con Respeto, Persona con Discapacidad. Bueno, y ahora vamos a disfrutar de nuestro bloque Abriendo Espacios. Retos es un centro de atención integral a niños, jóvenes, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual o del desarrollo. El compromiso de Retos es potenciar las habilidades de nuestros alumnos para mejorar la calidad de vida a través de los diferentes programas que tiene la institución. Las pasantías prelaborales nacen a partir del programa de Academia para el Desarrollo de Habilidades que es dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual que están enfrentando la vida adulta y que tienen la necesidad de la inserción laboral en empresas ordinarias del mercado laboral. La visión que tiene Retos es la inclusión plena del joven no en talleres protegidos o en trabajos protegidos sino en empresas del mercado ordinario. El programa está diseñado para que el joven interactúe o tenga diferentes experiencias en diferentes rubros empresariales. Puede ser en el rubro hotelero en el rubro de la oficina en universidades en restaurantes en la industria hay muchas opciones laborales para el joven lo interesante del programa es que el joven va pasando por diferentes experiencias y al final decide cuál es el trabajo o la labor que le gustaría desempeñar. los requisitos de estos jóvenes son ser mayor de edad tener cierta experiencia educativa o habilidades educativas y sobre todo la autorregulación e independencia necesaria para la inserción en el mercado laboral. Es importante que las empresas contraten a personas con discapacidad intelectual porque mejora el clima laboral de la empresa mejora la imagen de la institución aumenta la productividad donde los jóvenes realizan sus pasantías laborales y por sensibilización social. Las empresas contribuyen a la sociedad abriendo sus puertas a personas con discapacidad intelectual y se beneficia a la sociedad en general. Una de las grandes barreras que nos encontramos es la familia. La familia muchas veces no está preparada para que el joven con discapacidad intelectual sea insertado en la vida laboral. Entonces es importante trabajar con la familia con los padres con los hermanos con todo el entorno familiar para que el joven tenga una buena y exitosa inserción laboral. Quiero invitar a los jóvenes y a las familias de las personas con discapacidad intelectual que están enfrentando su vida adulta interesados en la inserción laboral de sus hijos para que visiten nuestra página web y vean los programas que podemos ofrecerles. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Retos Atención a la Diversidad tanto en Facebook como en Instagram y a través de nuestra página web www.retosatencionadiversidad.com Qué interesante el programa de pasantías laborales que tiene el Centro Retos. Estas pasantías permiten a los jóvenes con discapacidad fortalecer sus competencias laborales. para una futura inserción laboral. Felicitaciones a los amigos de Retos por la labor que realizan. Pasó rápido el tiempo y ya es hora de despedirnos. Gracias por su sintonía. Volveremos con ustedes el próximo domingo 9 en punto de la mañana. Si tienen sugerencias o comentarios pueden también escribirnos a nuestro correo electrónico sinbarreras arroba irtp.gov.pe o visitar la página de Facebook y también pueden seguirnos en el Instagram nos ubican como arroba sinbarreras oficial. Si desean comunicarse con el Conadis pueden escribir a su correo comunicaciones arroba conadisperu.gov.pe o comunicarse con su línea gratuita 0800 00151. También pueden escribir al WhatsApp del Conadis 938 202 248. Cuídense mucho. Nos reencontramos el próximo fin de semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!